pero qué pasa chavales qué tal todo bien pues yo también tengo que andar con cuidado eso se me cae la luz y me voy a joder bastante bueno chicos en el día de hoy como habrán visto en el título tengo un miedo que se caiga la luz se lo juro ahora visto en el título en el día de hoy chicos vamos a hacer algo totalmente diferente se da cuenta que siempre digo eso en la mayoría de mi vídeo que vamos a hacer algo totalmente diferente no traigo cualquier pavada bueno es diferente no pero lo que le quería decir que habrán visto es una pequeña recopilación de vídeos de años anteriores años 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 no no son mis vídeos originalmente son que otras personas no lo han tomado pero son vídeos graciosos es así te juro que tengo miedo a que se caiga pero antes chicos de comenzar les quiero pedir un favor y es el siguiente este es un favor expuesto o sea es en serio el favor que le quiero pedir y es el siguiente abajo cuando estás o sea cuando estás viendo un vídeo en youtube tanto en computadora como en celular o en tablet tienes la opción de deslizar la hacia arriba y que sale una lista de vídeos una lista de vídeos y los comentarios la te habla pero también o sea cuando estás cuando tienes el vídeo que dijo abajo sale un pequeño botoncito en rojo que dice suscribirse ustedes dan like se suscriben y punto listo suscrito al canal no pasa nada un pan usted se suscriben chicos y listo y chico también quería decir que le doy la bienvenida que ya aquellos suscriptores que son nuevos del canal que no me conocen a 100 personas o sea que nunca han visto mi cara a lo que me refiero pues le doy la bienvenida bienvenido sea a este canal llamado tu replay mi nombre realmente es 6 de la mayoría de mis amigos mi sensei no puedo decir así piensa al final piensa ver todo el vídeo porque al final de todo les daré un consejo que la verdad que les va a encantar es un consejo que le ayudará en todos momentos y que me llaman el consejero este bueno si querías al final del vídeo nos vemos al final disfruten rían sé que lo más importante en la vida disfrutar reírse vivir la vida bien y es así que nos vemos al final del vídeo adiós el sonido de las olas yo estoy entrando a campo de pero igualmente que pena con los compañeros no me pongo al lado de ellos porque yo fui uno de los víctimos 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 cuando a mí me robaron fui uno de los víctimos 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 cuando a mí me robaron no 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 Buenas tardes, vine a esta crónica por amor a Justin Bieber porque estoy realmente orgulloso de ser fanático Hoy cumplo 5 años como believer y me vine a esta crónica ¿Cómo qué? Believer, fanático de Justin Bieber, o sea, significa en inglés creyente Y estoy muy emocionada porque el año pasado cumplí 4 años como believer y dije bueno Tengo que hacer alguna hazaña, aunque sea, no sé, venir en bicicleta Se me dio por venir caminando el año pasado, ahora opté por venirme en roller Bien, muy bien, vos sos de Entre Ríos, te viniste en roller, contame cuántos días tardaste en llegar Tardé 5 días en llegar, más rápido que el otro, por la otra vez una semana Pero todo por amor a Justin, viste, porque esta idea fue de una amiga Le mando un saludo a Leila, una amiga que tengo un visto en Entre Ríos Leila me dice hace como 3 meses, me dice, ¿qué tal si haces otra hazaña? Pero ¿qué hazaña? Le digo yo Pensábamos, tuvimos 10, 15 minutos y me dice, ¿por qué no te compramos unos roles y te vas en roller? Le dice Dios mío Más que lento jajajajajaja jajajajaja jajajajaja Acá es el piso, el cagado. No, no te dejo. No, no te dejo. Bueno, yo en mis sueños no trabajo. Un empleado nuevo que tenemos. Juancito pone la escalera contra la cerveza. Muy bien. ¿Se la bancará? ¿Se la bancará esos cajones? No, no, no. Ay, Juan. Todos juntos, Juan, tenés cuidado. ¿Están engurriendo? ¿Cómo es engurriendo? ¿Te parece una buena idea, Juan, llevar todos de una? Sí, güero, vea, lleva una rebanca. Esperá como le llevo. ¡Guardo, guardo! Bien, la cosa, chicos, que el consejo que le quiero dar es el siguiente. Si ustedes algún día se sienten, se sienten decaídos, se sienten mal, enojados, triste, hagan lo siguiente. Va a costar un huevo, va a costar un pepino. Lo digo porque me ha pasado. Aparte, le dije a una amiga mía que hiciera que realizara mi consejo y le funcionó, pero cuesta un pepino. O sea, se lo aseguro. La cosa es que cuando tú estés triste o así, o te sientas mal, hazlo siguiente, chaval, a lo siguiente, y es, tú sonríe, aunque cueste, aunque te cueste un pepino, pero de los grandes, de los caros que bajas por el mercado. Y dice, ¡Madre mía, 80 pesos! Bueno, ese, así, pues, sonríe igual. Sonríe y vas a ver que te vas a empezar a sentir mejor. Quizás, si estás enojado, pues, tu estima te va a cambiar, ¿no? Tu humor también te va a cambiar, vas a empezar a sentir un poco más feliz, más lleno de vida. Y eso va a costar bastante. Y eso es porque, si cuando sonríes, el cerebro le envía un mensaje a tu cuerpo diciéndote que estás bien. Y a eso. Bueno, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, no, suscribirte, comentar en los videos, comentar ahí, poner tu, tu, tu opinión sobre lo que te pareció, si te pareció una basura el video, que, que tal te parecí, si te parezco una mala persona, buena persona. Y ya eso. No olvides compartir los videos que no te cuesta nada y... Eso, amigos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós y espero que te haya reído que es lo más importante. Chao, chao. Chau.